Yo creo que nuestros hijos saben y no esperan padres perfectos, pero sí quieren padres honestos, reales y que sea el amor auténtico. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paul Lewis, el pastor principal de Lake Point en Español. Quiero hacerles una atenta invitación que nos acompañen este próximo miércoles en Impacto de Vida. Va a ser increíble. Vamos a estar hablando de fe en el hogar. Vamos a estar hablando de cómo compartir nuestra fe a nuestros hijos. No te lo puedes perder. Ahí nos vemos. Un programa maravilloso. El miércoles a las 7 de la noche. No te lo pierdas. ¡Gracias!